Hola, ¿cómo están? Esta mañana estamos muy contentas, Mía y yo, porque Mía está contenta porque su mamá por fin ya se va a poner a hacer ejercicio para bajar estas lonjas que tiene. Y pues, así que esta mañana decidí hacer ejercicio. Y pues, les voy a mostrar una forma muy cómoda de hacer ejercicio desde mi casa, sin salir. Les voy a decir cómo. Miren qué fue lo que me compró mi esposo para hacer ejercicio. Les voy a ser muy franca. Yo nunca he utilizado este tipo de aparatos. Como pueden ver, miren, aquí en la foto se ve que la señora los está utilizando para los brazos. Yo creo que mi esposa ya me vio muy gorda, que dijo, no, ya la voy a poner a hacer ejercicio, ya que ya quiere salir a correr, no quiere, por falta de tiempo. No crean que es por flojera. Pero él me quiso traer esta comodidad a casa. Pero yo les voy a ser muy franca. Y espero que no me lo vayan a tomar a mal. Pero yo cuando vi la foto de esta persona, como que, no sé, yo nunca he usado esto, les digo. Pero miren, se ve que aquí puedes para ejercitar los brazos. Y yo no sé qué tan efectivos es, así que lo voy a probar con ustedes. Pero no sé, la verdad, yo me sentí y me siento, tengo el sentimiento, no lo puedo evitar, de que mi esposo me vea como esta señora. Ahora, que no me cree capaz de yo poder hacer ejercicio. No sé si este aparato sea para personas adultas que no puedan a lo mejor ya correr, que tengan algún problema de salud y tengan que hacerlo desde su casa. O sea, porque esto se ve que es demasiado fácil. No sé qué tanta fuerza y efectivo sea. Entonces lo voy a probar con ustedes. Pero les digo, esto se los cuento aquí entre nosotros. Yo no pude evitar sentirme toda extraña de que mi esposo, pues, me vea así. No digo, no digo que esté mal. Todos vamos a llegar a esa edad. No digo que esté mal, pero, pues, no sé, no sé. Me hizo sentir algo, un sentimiento muy, muy extraño de... Aparte de que siento que me dijo gorda, porque, pues, de la nada yo me dijo, mira, o sea, ¿qué harían ustedes, mujeres? Que llegan a su esposo y es un decir indirectamente, ponte a hacer ejercicio porque estás muy gorda. No, no te lo dicen en palabra, pero yo me sentí así como que, mira, mira lo que te traje así de ponte a hacer ejercicio. Por no decirme que ya me veo gorda. Pero, pues, bueno, ya vas a sentir como que si yo no pudiera hacerlo, no sé cómo explicarles. Pero, bueno, y no solo es en los brazos, miren. Aquí en el dibujo, pues, muestra. Incluso muestra aquí en el dibujo, miren cómo se puede transportar de fácil. Y, pues, en la otra parte de la caja, no. Como aquí es también para los pies. Miren, tiene una pantallita que marca. Me la trajo de Alemania. No sé cómo pronunciar. Se llama esto. Porque, pues, el idioma alemán es muy diferente incluso al croata. Pero abajo dice Beintreiner. No sé si se pronuncia Beintreiner. No sé si se pronuncia así. La verdad, mi esposo sabe idioma alemán. Yo no sé idioma alemán, pero sí veo que la pronuncia Beintreiner. No sé. No sé hablar alemán, así que, pues, no les puedo decir con exactitud. Otra de las cosas también que quiero compartirles sobre esto es que tengo tres semanas con esto que me trajo mi esposo. Y es en serio que cuando les digo que no tengo tiempo de hacer ejercicio, de hacer muchísimas cosas que yo quisiera, es cierto. No les estoy mintiendo. Está nuevito, no lo he abierto, así que lo voy a abrir con ustedes. Entonces, y la verdad les estoy muy franca, ¿cuándo voy a tener el tiempo para utilizarlo? Entonces, yo me levanto 15 minutos o media hora antes de las 6 de la mañana para poder arreglar a los niños, lo que tengan pendientes, arreglarme. Llevo a los niños a la escuela, regreso a prepararle desayunar a mía. Por ejemplo, hoy, Yeshua sale más temprano, ahorita termino de grabar el video. Antes de las 10 tengo que estar nuevamente en la escuela, miren. Llegué de la escuela, me di el tiempo para grabarles este videíto, me he desayunado. Y me tengo que ir a la escuela de Yeshua por él. Después, un poco más tarde salí Alejandro y tengo que salir de nuevo a recoger a Alejandro. Más aparte, bueno, ahorita mía ya está desayunando, tengo que venir a preparar la comida rapidísimo. Y tengo que doblar ropa, tengo que descender la ropa que puse a lavar en la noche. Tengo que limpiar la casa, o sea, un montón de cosas que tengo que hacer, ayudar a hacer la tarea. Vean, en verdad, ustedes amas de casa no me van a dejar mentir que la vida de una ama de casa es muy ajetreada. Y que muchos pueden pensar, muchos hombres, quizás nuestros maridos piensen que nomás estamos acostadas. Y no es así. También tenemos que ayudar a hacer la tarea a nuestros hijos. Por ejemplo, mis hijos hablan el idioma croata, pero todavía no al 100%. Entonces, el día de ayer tuvo que venir una amiga a ayudarnos a hacer la tarea. Y estuvo tres horas sentada con Yeshua, porque tenía bastante tarea. Y, pues, ella habla español y croata. No habla todo el español al 100%, pero habla perfectamente. O sea, lo poquito que ella habla, habla muy bien. Yo creo que a ella le doy un 10%, porque yo me puedo entender con ella súper bien el español. Ella habla idioma español, alemán, inglés. Idioma que es croata. Mi esposo habla inglés, alemán, español. Pero, bueno, yo solamente hablo español, entonces le hablo un poco el croata, pero no al 100%. Y también cuando le pongo a hacer tarea, me tardo como tres horas aproximadamente cuando tienen mucho tarea. Y no es solo con Yeshua, también Alejandro. Alejandro ayer no tuvo mucha tarea. Pero sí, nos demoramos bastante. Y después de hacer la tarea, nos vamos un poquito al parque. El parque, pues, ya regresamos a darles otra vez la cena, porque ya venimos un poco tarde. A lavar los trases de la cena. A bañarse. Un montón de arreglar mochilas. Un montón de cosas. Terminamos ex auto. O sea, no sé realmente cuándo voy a poder utilizar. Y no es broma que les digo que... Pues, cómo, no sé cómo puedo decirles. Pero también necesitamos una distracción. Y esta es mi distracción. El poderles compartir un poquito de mi vida, de mi felicidad, de mis momentos felices, de mis compras. Entonces, a esas personitas que me siguen, yo les dedico mis videos con mucho cariño, con mucho amor. Yo sé, van a decir, ay, pero ¿cómo para grabar videos sin el tiempo? Pues, me hago de ese tiempito. Para ustedes. Se los dedico con mucho cariño a ustedes. Y, pues, bueno, ahora sin más palabras, vamos a abrirlo. Ahí está. Me voy a sentar aquí. Está bastante durito. Pero, bueno, vamos a abrirlo. Tra, 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 tra. Lo primero es el instructivo. ¡Lleva baterías! Sí, era de esperarse. Bueno, lleva baterías. Aquí está el instructivo. Tengo una pilita. ¡Qué! ¡Tata! ¡Oh, my God! Son los pedales. Pero en esta bolsita, aparte, me trae esto. Que son tornillos. ¿Qué es esto? No sé qué sea. No sé. ¡Oh, my God! Y el instructivo viene en alemán. Así que, no sé realmente si lo voy a poder armar. Esto no me lo esperaba. ¡Oh, Dios! Esto no me lo esperaba. Oigan, estuve viendo bien. Miren, trae... No sé cómo se llama esta... Esta cosa desarmador. No sé cómo se llama. Trae esto como este plastiquito azul. No sé para qué es. Los tornillos y una llave. No sé si se dice llave. Realmente no sé si voy a poder armarlo. Voy a tener que hacer un segundo video. Ya que mi esposo lo arme. Voy a intentar. Voy a tener que hacer un segundo video. ¡Qué! Sé que es como una base. Porque trae... Las gomitas aquí debajo. Aparatito. Trae esta otra base. Pues miren. Aquí ya le quité la bolsita. Está muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Y pues tengo ya la valse. Ya también le quité la base a la bolsita. Y pues vamos a ponerle las bases. Trae estas gomitas para que se pegue perfectamente bien. Voy a intentar armarlo. Miren que así ya se ve con la basecita. Miren. Aquí ya le estoy poniendo el pedal. Y lo que estamos haciendo es ajustar. Ajustarlo desde la parte esta. Siempre si voy a poder. No es cosa del otro mundo, chicos. No sé realmente para qué. Es que no sé para qué son estos tornillos. Voy a echarle una leída al instructivo. Porque... No sé para qué son esos tornillos. Bueno, aquí ya se ajustó bastante bien. A ver, vamos. Yo creo que sí es lo único que se tiene que hacer. Vamos a abrir el instructivo. Oh, my God. ¿Dónde van las baterías? Voy a ver si viene algo en español. A veces vienen en español. Viene... Si viene en español, pues qué bien ya. No, no viene en español. O vienen los dibujos aquí. Uno. ¿Qué? ¿Qué es esto? No. Sí, los tornillos son para la base. Esto va a estar más complicado de lo que pensé. Ya que esto lo pude haber hecho cuando estaba mi esposo. Pero pensé que nada más lo sacaba de la bolsa. Y todo y todo. Eso iba a ser todo. Pero no, miren. Les voy a mostrar que del instructivo nada viene en español. Viene en inglés. En alemán. Viene más que nada más en inglés. En alemán. Y no viene en... No viene en croata. Que si fuera en croata le entendería un poco más. Tampoco viene en español. Está bien complicado. No lo voy a poder armar. Así que les voy a grabar un segundo video. Donde pues ya mi esposo ya lo haya armado. Y pues miren. Así viene de complicado todo. Para mí es muy complicado. No sé para ustedes si solo viendo dibujitos. Porque aparte aquí... Aquí, aquí... Se ve que se levanta la pantalla. Lo va a tener que armar mi esposo. Miren. Les quiero compartir el instructivo. O sea, no sé. A lo mejor para alguien que sepa de esto se le va a hacer fácil. Pero para mí... Pero miren. Está bien complicado. Así que... Les voy. Les voy a andar grabando otro segundo videíto. Porque no voy a poder. No voy a poder. En definitivamente no voy a poder. Yo ya me hacía haciendo ejercicio a partir de mañana. Así que pues voy a tener que esperar hasta que mi esposo llegue de Alemania unos días más. Y les andaré subiendo el segundo video. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo quedé muy triste porque pues yo estaba emocionada por probarlo. Ni modo. Ya será para la próxima. ¿Les pareció? Me voy a quedar con la intriga. Va a faltar ese segundo videíto. Y pues les doy gracias. Pues ahora ya me tengo que ir casi. Y pues bueno, yo esperaba otra cosa. Pero pues ya será para otro videíto. Y pues les doy muchísimas, muchísimas gracias. Les mando muchos besos. Ya lo andaré probando en un segundo video. Por el momento se los mostré. Y pues nos vemos. Para la próxima. Chao. Chao.